Cuando volverás amor, cuando acabarán mis penas, cuando me traigás el sol, ya es una mañanita buena. Te estoy rogando que vuelvas amor, en mi corazón te espera, dale mi vida con locor, el sol es en mi madera. Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas naná. Cuando volverás amor, cuando acabarán mis penas, cuando me traigás el sol, ya es una mañanita buena. Te estoy rogando que vuelvas amor, en mi corazón te espera, dale mi vida con locor, el sol es en mi madera. Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas naná. Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas naná. ¿Cuándo volverás, amor? ¿Cuándo que amará mi pena? ¿Cuándo me traerás el dolor de una mañanita buena? Estoy llorando que vuelvas a mi amor, que mi corazón desvela. Dame amiguita color, que flores en primavera. Mi mujer vuelve más, mi mujer vuelve más, quiero que vuelvas a mi amor.